Permítanme compartir con ustedes la columna que escribí este domingo, que se llama El Veneno del Poder. La referencia que hago es muy simple. El poder es un veneno terrible cuando se usa mal, o es una oportunidad extraordinaria cuando se piensa en la transformación de la sociedad. Lamentablemente el gobierno del presidente Morales y el gobierno del MAS han bebido de ese veneno y después de haber hecho cosas que podemos considerar interesantes en sus primeros años de gobierno, han ido degradando y envileciendo todo lo que tocan hasta destruir su propia creación. El presidente Morales se quiere quedar en el poder por el poder mismo y esa es la más grave distorsión que estamos enfrentando. Por esa razón, el 21 de febrero se convierte en nuestra barrera, pero no la barrera a Evo Morales, la barrera a quienes creen que el poder se hizo para disfrutarlo, para quedarse en él y para eternizarse en él. El 21-F se convierte en un llamado de atención que dice, presidente, hay una cosa que se llama voluntad popular, ¿no nos contó usted que quería gobernar escuchando al pueblo? Escúchelo. Segundo, presidente, hay una cosa que se llama ley, que se llama constitución política del Estado. Se trata de que usted la cumpla porque le hemos dicho no a la modificación de la constitución. Nuestra preocupación es que el veneno del poder abandone la Plaza Murillo para la renovación de ideas, de propuestas, de proyectos y sobre todo para el aprendizaje colectivo, de que el poder es un instrumento, no un fin. El poder se ha hecho para conquistarlo, para conquistar la felicidad de la gente. Cuando el poder se convierte en el fin esencial en el que yo quiero vivir para siempre, estamos destruyendo su esencia fundamental, el que se convierte en el mecanismo que nos permita cambiar la sociedad.